Bien, vamos a hacer unos dos ejercicios pausados en la configuración de memoria RAM. Vamos a decir como ejercicio que contamos con tres bancos de memoria que hacen tres bancos de memoria, un total de 648 KB. Esta era la memoria de los primeros computadores que teníamos en el laboratorio. Una computadora Acer que tenía 640 KB de memoria RAM. Entonces, ¿cuál era la disposición de esas memorias y cómo estaba configurado cada banco? Vamos a decir que para hacer esa memoria de 648, que no es múltiplo potencia, donde teníamos el primer banco, el banco cero, con 256 KB. El banco uno también de 256 KB. Y este tenía 128 KB. Entonces, si sumamos 512, 512 más 128 son 640. 640 KB. Ok. Vamos a ver la disposición del banco cero y el banco uno. ¿Cómo estaría configurado? Y vamos a pensar en un circuito base que podría ser de 128 KB. Para nosotros, ¿qué significa de 128 KB? Significa que el bus de direccionamiento va a ser de... Ustedes tienen que ir a la tabla, pero si 10 hacen 1K, 11 líneas hacen 2K, 12 líneas 4K, 13, 8K, 14, 16K, 15 líneas 32K, 16, hacen 64K, 17 líneas hacen 128 KB. Entonces, el bus de direccionamiento es de 16 bits. Entonces, este es el reconocimiento del circuito base para configurar 256 KB. Veamos la configuración del primer banco, que además va a ser igual al segundo banco, banco cero y banco uno son iguales. Vemos, por un lado, que el bus de datos es de 8 bits y el circuito integrado base ya tiene 8 bits. O sea, no hay mucho que hacer en el crecimiento de cantidad de bits por cada palabra. Nos vamos a crecer de 128 K por 8 a 256. Por lo tanto, requerimos dos circuitos de 128. Un decodificador de 1 por 2, para que cada salida del decodificador vaya al selector del chip de cada uno de los circuitos. Ahora bien, el bus de direccionamiento de estas memorias sería de 17 líneas. Pero para configurar 256 KB se necesitan 18 líneas. O sea que tenemos que aumentar una línea al bus para hacer un total de 18 bits. Por lo tanto, Rick y Wright están unidos en cada uno de las memorias, ¿no? Y vamos a entrar ya sea para escribir o para leer. 16 bits apuntan la misma dirección en ambas unidades, en ambos modulos. Y solo con esta, con este bit, voy a direccionar ya sea este o esto. Cuando habilite este circuito integrado, voy a poder almacenar 128 KB. Pero cuando habilite esto, voy a poder almacenar otros 128 KB. Por lo que ya voy a tener la suma de 256 KB por 8. El bus de direccionamiento es de 18 líneas, Rick, Wright y selector de chip. Por el otro lado, el bus de datos sigue siendo 8. Entonces, con dos circuitos de 128 KB hice 256. Cada banco de memoria es 256. Y finalmente, el banco 2 solo contendría un circuito de 128 KB. Porque el banco 2 tendría que tener 128 para llegar a los 640. Entonces, acá internamente tenemos dos circuitos, dos circuitos y acá un solo circuito. Por lo tanto, puedo decir es que este computador podía crecer hasta 768 KB. Es decir, si colocábamos un circuito de 128, este banco se volvía también de 256 KB. Por lo tanto, 1226 más 1226, hacen 768 KB. Esa era la configuración de los primeros computadores que adquirimos en la carrera de informática. Para asegurar memorias RAM, usted puede darse ejercicios que contenga una capacidad pequeña de memoria, una capacidad mediana o una, como en la mañana que vimos, en una computadora normal desde estos tiempos. Pero, por ejemplo, si uno está diseñando una memoria para un programa básico, donde no hay más de 64 palabras, por decirles, de guardar, tal es la consideración, por ejemplo, de un sistema de micro riego, una programación para manejar a las personas que ríe en la tierra. Entonces, no, obviamente, usted no va a configurar una memoria de los megas, o los kilos, o los gigas, o los teras, ¿no? Si no, sirve sus sentencias, etc., solamente sirven para guardar cuatro o cinco datos. Entonces, a ver, pensaremos en una memoria pequeña. Entonces, solo para mostrarles que, este, es la misma metodología de diseño. Veamos, por ejemplo, que tengo una memoria base, que guarda ocho palabras, por dos bits cada palabra. Una memoria muy pequeña, ¿no? Solo para que entiendan bien el tema de direccionamiento. Entonces, esta es la memoria base, y vamos a pensar en crecer. Por lo que, primero, podemos decir que para almacenar ocho palabras, necesitamos simplemente tres líneas de direccionamiento. Usted puede ir a su tabla, y va a encontrar tres líneas de direccionamiento, selector de chip, y este bus es de dos bits. O sea, que cada circuito integrado va a guardar ocho palabras, y las palabras van a tener la direccion cero, uno, dos, tres puntos suspensivos, hasta la direccion siete. Es decir, es decir, con tres bits, yo puedo direccionar ocho palabras a su tabla, y va a encontrar tres líneas de direccionamiento, selector de chip, y este bus es de dos bits. O sea, que cada circuito integrado va a guardar ocho palabras, y las palabras van a tener la direccion cero, uno, dos, tres puntos suspensivos, hasta la direccion siete. Es decir, con tres bits, yo puedo direccionar ocho palabras, si el bus trae cero, 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 estoy apuntando la direccion cero, este vale uno, dos, y cuatro en peso de verdad. La máxima dirección va a ser uno, 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 que va a ser la dirección cero. Ahora pensemos que queremos almacenar, por decirles, generar más bien o configurar una computadora para el manejo del programa básico, que considere, por ejemplo, treinta y dos palabras, de ocho bits cada palabra. Entonces, lo vamos a hacer en un solo banco de memoria. Muy bien, ya tenemos el reconocimiento del circuito base, y queremos treinta y dos palabras, por lo tanto, la unidad de memoria total que nos están pidiendo es de treinta y dos por ocho. El bus de direccionamiento será de cinco bits. Usted vea que para cinco líneas de direccionamiento tenemos treinta y dos palabras. No se olviden, la progresión es de dos a la n. Si n va de cinco, dos a la cinco, treinta y dos. Tengo el read rank, selector de chip, y el bus es de dos bits. Ese es el... Ah no, el bus, ahora que vamos a configurar, debería tener ocho bits. Esa sería la solución total como unidad de memoria. Ahora veamos los pasos para configurar esta memoria pequeña. Ocho y necesito treinta y dos. Por lo tanto, voy a necesitar cuatro unidades. Ocho más ocho, dieciséis. Ocho más ocho, dieciséis. Dieciséis. Más dieciséis. Hacen los treinta y dos. Por lo tanto, acá... Tengo el mismo bus... ...de tres líneas. Con tres líneas voy a direccionar del cero al siete en cada una de ellas. Tres líneas. Tres líneas. Y necesito crecer a cinco líneas. Por lo tanto, voy a usar un decodificador. Que por un lado tenga dos líneas de entrada. Entonces, con dos líneas de entrada, dos a la cuatro, dos a la dos son cuatro. Entonces, tengo cuatro líneas de salida. Cada línea va al selector de chip de cada uno de los circuitos. Mi nuevo bus ahora es de cinco líneas. Así que... Cuando en estas dos líneas meto el cero cero, solo habilito este chip, ahí puedo almacenar ocho palabras. Cuando introduzco cero uno, estoy seleccionando este chip, puedo almacenar otros ocho. Y así sucesivamente. Por lo tanto, la memoria total me va a ser treinta y dos palabras por dos filas. Podemos resumir entonces que las tres líneas de direccionamiento del address bus direccionan la misma dirección en los cuatro circuitos integrados. Pero uno solo de los circuitos integrados es habilitado por las dos líneas de mayor ponderación. Estas dos líneas que incrementamos son de mayor ponderación. Así que ahí ya tenemos treinta y dos por dos y nos tocaría trabajar ahora en hacer treinta y dos por ocho. Entonces, ahora nos tocaría crecimiento en la cantidad de bits de cada palabra. Por ello, tenemos ahora una unidad de treinta y dos por dos. Por lo tanto, voy a restar también cuatro de estos circuitos para tener treinta y dos por ocho. Acá tengo dos líneas, dos líneas. Cada circuito maneja solo un bus de dos líneas. Listo. Ahora la explicación de cómo funcionaría esto. Tengo el mismo bus de datos, perdón, un bus de direcciones que apuntan todos a la misma dirección. Con cinco bits. Con cinco bits yo apunto la misma dirección. Todos los circuitos integrados están habilitados. Además, tengo RIT y WRITE habilitados para la misma operación en cada una de ellas. Además, tengo selector de chip también habilitados en los cuatro circuitos. O sea, todo está unido. Por este lado, tengo el bus de direccionamiento que apuntan, por decir, a la palabra seis, la dirección seis. Todos están apuntando a la dirección seis. Todos están conectados para una sola operación, ya sea escritura. Y todos los cuatro circuitos están habilitados. Por lo tanto, acá viene un dato de ocho bits. Deja dos bits en la dirección seis. Deja los siguientes en la dirección seis. Y los siguientes en la dirección seis. Y los últimos en la misma dirección seis. Y ya, WRITE está en modo escritura. Entonces, grabaste el dato en la dirección seis. Ahora bien, cuando quieras leerlo, apuntas a dirección seis. Con los cinco bits, apuntas la dirección seis. Le dices lectura y habilitan los cuatro con selector de chip. Los dos bits menos significativos salen de acá, los otros dos salen de acá y así sucesivamente para entregar la palabra de ocho bits. Guardaste una palabra de ocho bits en opciones. Y cuando se apuntan y la unidad de memoria tiene que devolver ese dato. Cada uno saca ordenadamente los dos bits de cada módulo y lo entera. O sea, otra vez tenemos ocho bits de información. Nada, pueden practicar ahora con gigabytes, con terabytes, etc. Lo mismo, exactamente lo mismo. Chris-Pieds. Solicité Pieds. Logo Hallin.